Elé, ya no sé que nada más hay otro. Que me siga acá. Mira, elé. ¿Abajo? Elé. 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 ¡Tjis! ¡Gracias! 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 Várgame señor, lo que habrá visto en la cámara. A saber, a saber. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. 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 Siguiente ejercicio. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡ skateboard! ¡Array! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más toque! ¡Suscríbete! ¿Se puede hacer el próximo día una de las dos fue yo? ¿Se puede hacer el próximo día? 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 ¿Se puede hacer el próximo día?